¡Suscríbete al canal! Daniel Servitje, dijo que reforzarán los programas de capacitación El Universal. Así fue el operativo para retirar ambulantes de la Portales. Agentes quitan 246 negocios fijos y semifijos. Operativos se mantendrán, dice jefe de gobierno El Universal Crisis de Venezuela. El éxodo de los venezolanos es el mayor de Latinoamérica en los últimos 50 años. Más de 2 millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años, según la ONU. Y para algunos expertos ya es la peor crisis migratoria que ha vivido la región. En la historia reciente El Universal un cancelar 00028 configuración desactivado HDHQS de lo detienen a Jürgen Damm. Jugador de Tigres se reproducirá después de este anuncio. 03 detienen a Jürgen Damm. Jugador de Tigres detienen a Jürgen Damm. Jugador de Tigres El Universal. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. Próximamente qué hará Bimbo con sus empleados tras el escándalo El Universal 1-37. Así fue el operativo para retirar ambulantes de la Portales. El Universal 044 crisis de Venezuela. El éxodo de los venezolanos es el mayor de Latinoamérica en los últimos 50 años. El Universal 1-21. Enrique Peña el desnudo con Denise Marquer. El Universal 2-7. Carlos Lim. ¿Entrará a televisión de paga? El Universal 1-30. Si descalabran Ortega el narco se generaliza. El Universal 1-37. No pacté con AMLO. Epna. El Universal 1-13. No me arrepiento de haber liberado el precio de la gasolina. Epna. El Universal 1-39. Los días difíciles de Epna en la presidencia. El Universal 042. Almohadilla al CIRRE. En el Universal. El Universal 055. Diputados y senadores electos del PRI advierten oposición crítica y responsable. El Universal 058. Surge la cumbia del repartidor de Bimbo. El Universal 2-27. Captan con drones a tribu aislada en selva de Brasil. El Universal 046. La propuesta de AMIEVA para erradicar robos a restaurantes. El Universal 050. Sale comprador para el avión presidencial. El Universal 1-11. Reos crean grupo musical dentro del reclusorio sur. El Universal 030. Siguiente este viernes salió el rumor de que Jürgen Damm podría llegar a la liga con el Betis. El Mexa no fue convocada el fin de semana por el Tuca lo que aumentó el humo. Para aclarar el tema, Miguel Garza ya habló sobre el futuro de su jugador. Los universitarios se lanzaron a Aguascalientes para rifarse con el Necaxa. A la llegada al hotel, el presidente de los felinos dijo que el permiso de Jürgen fue por un problema personal. Con esto nos olvidamos por un rato de ver al mexicano y a Europa. Titular indiscutible no es, en lo que va del torneo. Ha jugado 443 minutos y solo ha dado una asistencia. Los tigres no lo sueltan. Más noticias en MSN PUM. Tigres es el más grande de los últimos años. Damm le responde a Caixina.